¡Aplausos! ¡Aplausos! No volverás a dejar contra todo el camino Parecié bien contigo hasta la última noche De tanto dolor me deja mi triste derrota ¡Ey! ¡Aplausos! 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 Ana ...que como a motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Como no termino me diste a mi Quien llorara por mi como yo al día Tengo las cosas buenas, recuerdo el campo Tengo las cosas buenas, recuerdo el campo Y te voy a esperar contigo hasta la última Gona El campo todo te deja mi triste derrota ¡A verlo así! ¡A verlo así! ¡A verlo así! ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién llorará por ti como yo algún día?